Bausch Oclusense El nuevo sistema Oclusense desarrollado por Bausch combina el registro tradicional de la distribución de la presión en las superficies oclusales con el digital. El dispositivo Oclusense se utiliza en combinación con un sensor de la presión fino de 60 micras de un solo uso y recubierto con color rojo. El sensor se introduce en el dispositivo Oclusense. Al cerrarlo, el sensor es detectado, por lo que el registro oclusal puede comenzar. Este sensor de la presión desechable se utiliza exactamente igual que un folio de control de la oclusión convencional. La distribución de la presión masticatoria del paciente se registra digitalmente en 256 niveles de presión. Los datos de la distribución de la presión masticatoria se transfieren a un iPad y son visualizados en vivo en la aplicación Oclusense. La transmisión de color tradicional en las superficies oclusales del paciente facilita la asignación de los contactos prematuros con los gráficos de presión mostrados en el iPad. Adicionalmente, los datos registrados se pueden almacenar como gráficos en dos y tres dimensiones, incluyendo la distribución masticatoria con hasta 150 imágenes por segundo. Los datos registrados se almacenan en la ficha del paciente de la aplicación del iPad, pudiendo ser revisados y exportados en cualquier momento.